¿Qué es un líder que nos va a satisfacer? ¿Qué es un líder que nos va a satisfacer una necesidad? Entonces lo primero es satisfacer necesidades. Número dos, resolver problemas. Aunque ustedes no lo crean, todos nuestros políticos son nuestros empleados y los contratamos para que resuelvan problemas. Desafortunadamente la mayoría nos meten más problemas. Estaba el otro día en un programa de televisión en México, en Monterrey, y me preguntaron, oiga, ¿qué sugerencia le dan a los políticos de nuestro país? Y se me ocurren varias cosas, dije. Número uno, que renuncien. Me dijeron algo más práctico, que se levanten tarde, entre 9 y 10 de la noche. Me dijeron, ¿por qué? Para que tengan menos tiempo de hacer cojudeces. Un líder, pues, ¿es para qué? Para resolver problemas. Y número tres, ¿eh? Número tres, que es esencial. Y tal vez el más difícil de alcanzar. Es donde se llega al liderazgo superior. Es dar significado. ¿Qué significa dar significado? Darles un por qué vivir. Darles ideales. Darles realmente algo por qué luchar en la vida. Darles una misión a un ser humano. Vean ustedes a la mujer. Número uno, ¿qué hace? Satisface necesidades. Al niño lo primero es, lo tiene que atender, si no se le muere, se le va. Yo les pregunto a las mamás presentes. Fíjense la reflexión. ¿Cuánta caca han lavado? ¿Cuántos vómitos han lavado? Una enormidad, una enormidad, barba. Satisfaciendo qué necesidades. Número uno, es más, el niño reconoce la voz y sabe que es sinónimo de alimento. Es sinónimo de limpieza. Entonces empieza, obviamente, a dirigir. Ese escuchar la voz de mamá ya lo tiene como un radar. Sabe que esa voz es proveedora y protectora. Número dos, la mamá se la pasa resolviendo problemas. Haciendo tareas, yendo a juntas en el colegio, haciendo el desayuno, resolviendo problemas, resolviendo problemas. Pero lo más difícil es darles precisamente un significado.